El costo de la inseguridad en el autotransporte de carga alcanza los 92.500 millones de pesos anuales, equivalentes a 0.5% del PIB, lo que impacta en la competitividad de la economía, advirtió Lacombe Camin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que se ven avances en las lentas negociaciones del Telecán, pero mantiene la alternativa de pactos bilaterales. Dijo, tenemos que cambiar nuestros modos, ya no podemos seguir siendo el país estúpido. Y precisamente ante el comportamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rusia decidió aplicar medidas contra los estadounidenses y congruentes con la Organización Mundial del Comercio para compensar los perjuicios ocasionados por los aranceles de ese país. México es líder y referencia mundial respecto a la recolección y procesamiento de PET, este material que ha ganado auge a partir de los años 90. Vea lo que le preparamos. Nuestro país es líder indiscutible en la recuperación de PET. De acuerdo con la organización civil ECOCE, México libera al continente en esta categoría, toda vez que en los últimos cinco años, el acopio de este material ha sido mayor al 50% del total enviado al mercado. Tan solo en 2016 se recuperaron 423 mil toneladas, es decir, el 56.6% de las 745 mil toneladas que se consumieron a nivel nacional. México tiene la planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo, PETSTAR, con la capacidad de reciclar más de 3.100 millones de botellas al año. Utiliza un modelo de acopio inclusivo y promueve el reconocimiento y la dignificación de más de 24 mil recuperadores a través de ocho plantas en todo el país. Del PET reciclado en México, el 52.9% vuelve a ser botella para grado alimenticio, principalmente en la industria de bebidas. El 13% se utiliza como fibra textil de poliéster. El 23.3% se convierte en lámina y fleje. Y el 10.9% da paso a la producción de envases para cualquier tipo de uso o contenido. La industria refresquera mexicana se ha convertido en un referente mundial por la capacidad de reciclaje que está teniendo, sobre todo en un material altamente contaminante, como es el PET. Para platicar precisamente de los esfuerzos y los logros que se han obtenido a lo largo de los últimos años, nos da mucho gusto recibir esta noche a Jaime Cámara, el exdirector general o CEO de PET Star. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Darío. Muy buenas noches. Buena oportunidad. Gracias, Marilena. ¿Qué tanto, Jaime, se ha avanzado en los recientes años en lo que ha sido la recolección, el procesamiento y la reutilización de esta resina, el PET? Mira, México se ha convertido en un caso de éxito en el reciclaje de PET a nivel global. Ha tenido un desarrollo muy bien estructurado desde hace 15 años. Pasamos de una tasa de recolección de menos del 10% a cerca del 60% en el año 2017. Esta tasa de recolección es la más alta de América. Estados Unidos está en el 28. Canadá está muy poco arriba del 50%. Y es equivalente al promedio de la Comunidad Económica Europea. Eso es en lo que a recolección se refiere. Pero, por otro lado, se ha desarrollado en base a inversión y compromiso de las empresas que utilizan los envases el desarrollo para que ese material se recicle en nuestro país. Entonces, casi dos terceras partes de lo que se recolecta se recicla en México. Y, obviamente, ese material reciclado se queda en nuestro país y, en su mayoría, se incorpora nuevamente en envases. Jaime, ¿qué necesitaríamos para que la industria del reciclaje, pese a los altos índices que se tienen de recolección, siga avanzando? ¿O parece ser que, bueno, pues, obviamente, las leyes esto se los impide? ¿O que se extienda hacia otros rubros? ¿Que no solamente sea para rehacer botellas otra vez o para rehacer otra vez el mismo producto? Yo creo que lo que se requiere es que la legislación evolucione promoviendo el reciclado. En realidad, hoy no lo impide, pero no lo promueve. Entonces, si se ofrecieran incentivos a las empresas que están dispuestas a reincorporar materiales reciclados en cualquier producto y hacer inversiones, porque realmente el reciclaje, pues, no es para improvisar. Se requiere una verdadera inversión con tecnología porque estás tomando un residuo que lo conviertes nuevamente en un producto primario, ¿no? Entonces, no se puede improvisar. Entonces, para que se faciliten y se siga desarrollando la industria de reciclaje, pues, yo creo que lo que se debe de buscar desde el punto de vista legislativo es promoción, promover el reciclaje. Decías hace un momento que mucho del material se queda en México. ¿Cuál es la ventaja de que se quede en nuestro país? Mira, si hablamos un poco del modelo de negocio sustentable Petstar, que es el que nosotros tenemos, para empezar, pues, es un esfuerzo de la industria mexicana de Coca-Cola en donde hay una inversión de cerca de 100 millones de dólares. Nosotros, en base a ocho plantas de acopio a nivel nacional, atendemos 1,200 puntos de recolección y le ofrecemos certidumbre a cerca de 24,000 pepenadores y recolectores de residuos. Entonces, mediante este esfuerzo, se está recolectando botellas en México, se reciclan en México, en una planta de alta tecnología que tenemos en la ciudad de Toluca, que es la planta de reciclaje de pet, grado alimenticio más grande del mundo, y después se reincorpora nuevamente en botellas en México. ¿De acuerdo? Entonces, se habla de que todo este beneficio social, ambiental y económico se interna nuevamente en nuestro país. Había un programa de que todas las empresas que tuviesen este tipo de, no solamente las refresqueras, sino en general, tuviesen un esfuerzo mayor en pro de que no solamente el 60% se recolectara, sino llegara al 100%. ¿Qué ha pasado con esto? Y también la alternativa de que se utilice este reciclaje para otro tipo de sectores. Bueno, ese esfuerzo se llama ECOSE. Es un esfuerzo que empezó hace 15 años, en donde participa prácticamente el 60, casi 70% de la industria que incorpora o que utiliza PET en sus envases. Y ese es uno de los eslabones que ha detonado y desarrollado el mercado. El mercado sigue creciendo. No hay nada que impida que sigamos evolucionando a tasas de acopio mayores y a reutilizar más material en nuestro país. Las aplicaciones del PET reciclado realmente son muchísimas. Se utiliza, desde luego, para regresar a botellas, como es nuestro caso, pero también se puede utilizar para hacer fibras textiles de poliéster, hacer lámina, hacer fleje para la industria de embalajes. Y en México no solamente se utiliza para la botella, se utiliza también, hay un par de empresas que lo reciclan y hacen fibra de poliéster, hay empresas que hacen lámina. Entonces, el mercado se ha ido desarrollando de una forma muy estructurada. Y eso es lo que hoy nos pone realmente a la cabeza y se puede considerar que es un caso de éxito a nivel internacional. Me quisiera remontar más al pasado, a los orígenes. ¿En qué momento surge el PET y cómo va sustituyendo al vidrio, que era el envase tradicional? Mira, el PET realmente nace a finales de los años 80, pero sí tiene el boom en los años 90, porque realmente es un material de excelencia, es un material que es ligero, es versátil, es 100% reciclable, es económico, es seguro. Y entonces, pues obviamente ofrece muchas ventajas contra otros materiales, ¿de acuerdo?, a los que ha ido desplazando. Entonces, creo que el reto está en que como consumidores entendamos que todos somos parte de un tema de responsabilidad compartida. Realmente se requiere la participación de la industria, con inversiones y compromiso de reutilizar el material. Se requiere, desde luego, la participación del gobierno, facilitando, promoviendo, manejando la comunicación y la separación de los residuos, el buen manejo del flujo de los residuos, pero también de la sociedad del consumidor. Nosotros cuando compramos una bebida, somos dueños del envase. En nuestras manos está iniciar bien o iniciar mal la cadena de reciclaje. Entonces, hoy se sataniza al PET. En tu introducción hablas de que se considera un material altamente contaminante, pero no es un problema del material, es un problema de la mala disposición del residuo. Porque si el material se maneja de manera correcta, es virtuoso, porque se reutiliza y ahorra muchísimo en gases de efecto invernadero, que es lo que ocasiona el calentamiento global, además de muchas otras cualidades. En su huella hídrica es muy eficiente. Nosotros utilizamos un litro de agua para lavar, el equivalente a 40 botellas. Entonces, es muy eficiente. El reto está en que nosotros, como consumidores, también lo hagamos responsablemente. Nosotros proponemos o promovemos cuatro pasos para disponer correctamente el envase. Cuando tú terminas la bebida, hay que vaciarla por completo, aplastarla, taparla y depositarla en un contenedor de preferencia separado. ¿Por qué aplastarla? Porque a la hora de que tú la aplastas, le quitas tres cuartas partes del volumen. Y entonces, como residuo, es altamente eficiente en su manejo. Y el taparla, porque así se protege de que se ensucie por dentro, pero además también recuperas la tapa y la tapa también se recicla. Si esa botella no se tapa, la tapa se pierde para siempre. Y lo que nosotros queremos también es recuperar la botella completa. La botella de PET con su tapa y con su etiqueta. Todo es reciclado. ¿El segundo paso? El segundo paso es, bueno, el primero es vaciarla por completo, aplastarla, taparla y depositarla. Nosotros la vamos a depositar en un contenedor, en un bote de basura, en un contenedor separado, pero no disponerla de manera irresponsable en el medio ambiente, porque eso es lo que te genera el problema de contra. Jaime, estamos terminando esta charla. ¿Cuál es la expectativa que se tiene para el PET? ¿Hacia dónde va este sector? ¿Hacia dónde va esta industria? Usted es como líder del E. Mira, nosotros creemos que va a seguir, en lo que es el sector del reciclaje de PET, va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo, las tasas de acopio van a incrementarse, las inversiones, estoy seguro, se van a seguir dando en nuestro país y empresas como las que son accionistas de PETSTAR están comprometidas en seguir utilizando el material, nuevamente en envases, para hacer factible toda la cadena de recolección. ¿De acuerdo? Al tener el compromiso de utilizar el material todos los días en envases nuevos, haces factible toda la cadena hacia atrás. Pues Jaime Cámara, CEO y Director General de PETSTAR, un gusto que nos hayas acompañado esta noche. Gracias por la oportunidad, Darío. Muy buenas noches. Marilena, muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches a usted. Gracias por el favor de su atención. Los esperamos el próximo miércoles a las 11.15 de la noche, aquí en Índice Económico por ADN 40.